Música Cuando yo me inicié en el boxeo a mi me daba vergüenza Me daba vergüenza, si, de entrenar con unos chamaquetos de ahí Pero poco a poco, poco a poco, me fui ambientando Y pues mi hermano me decía, ándale, ganejo, métete, vamos Pues aquí viene, pues Y es por eso pues de que me inicié en el boxeo gracias a mi hermano Pero anteriormente yo tenía los reflectores, como dicen, en el béisbol Me gustaba mucho el béisbol Sí, sí, sí Pues ahí, ese loco ahí, pues ahí era el que me levantaba con el guantecito Y andaba con el guantecito en la mano todo el tiempo para andar jugando ahí Que es uno de mis deportes favoritos del béisbol, verdad? De este, pero pues nos iniciamos más por el boxeo Pero pues ahorita para nosotros y para cualquiera El más grande de béisbolito ha sido el Toro Valenzuela ¿El Toro? Sí Es el que, como que dicen, les abrió la carpa a todos para que todos entraran Entonces, este, yo me inicié por el Toro Muy buen lanzador, Vinicio Castilla Un peleador, un jugador muy completo Entonces, pues ahí va, y todos los que, todos los que, todos los que ahorita están ahí En grandes ligas o en otras ligas porque, pues por algo La verdad, pero pues yo sigo luchando para, para, para agarrar un título, verdad? Se me hizo con Raúl Márquez Después de tres años de haber perdido con Félix Trinidad En Atlantic City, en New Jersey Me gané en siete rounds a Raúl Márquez Se siente uno contento porque, pues, es la meta como, como cualquier... Como cualquier, este... Como cualquier boxeador Como cualquier boxeador Como cualquier... Como cualquier... Como cualquier... Como cualquier estudiante que se va a graduar de X posición O sea, entonces, pues, pues, se siente bonito He logrado algo que es difícil Y... y más en el ámbito boxístico Se ha caído hasta a Canijo llegar a... a grandes alturas Y en aquel tiempo, en los años... Yo, yo soy de los ochenta, noventa Te peleé, pues, tres años de los ochenta Todos los noventa, todos los dos mil Yo pienso que el boxeo más fuerte fue en... En los años ochenta, noventa Ahí estaba difícil pagar un título Sí, porque ahí eran los contentos a golpear Sí, sí, no, no, hasta ahí no había de que... De que... No, que te vas a esperar porque no, no Ahí había dos organismos y hay que pelear Ahorita hay muchos organismos ¿Por qué? Porque hay muchos boxeadores también ¿El boxeo es más espectáculo ahora? Es más espectáculo Sí Sí, porque, ve, ve... Los peleadores no salen ni golpeados ahora ¿Sí? No salen ni golpeados los peleadores que pelean ahora Ah... Los boxeadores no salen golpeados ¿Es cierto? ¿Eh? Se van hasta los doce Se van hasta los doce Se van hasta los doce con la cara limpiecita Entonces... Yo pienso que es más... ¿Cómo se dice? Es más... Es más negocio, cabrón Es más negocio Se van a ganar una fortuna ahorita los peleadores ¿Los que ganaban antes ustedes por ejemplo Con los que se ganan ahora con el campeonato? No, 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 no No se compara Te lo puede decir... Cualquiera, cualquier peleador Te lo puede decir Chávez Chávez no es el dinero que ganan ahorita los peleadores Entonces... Pero pues... Todas... Todas épocas Vamos a hacer Me tocó una época donde había mucho buen boxeo Y... Y no tan caro Y no tan... Espectacular O así decirlo No tan lucrativo Son las vegas